Jesucristo es mi Dios Jesús es el Cristo, la semilla del cielo para disfrutar de la verdadera felicidad. Otra parábola les contó Jesús, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Mateo capítulo 13, versículo 31 a 32 En Mateo 13, 31 a 32, Jesús habló de la semilla de mostaza como una palabra del reino de Dios. Hoy muchas personas se han reunido para escuchar las palabras de Jesús, para que la gente pudiera ver y escuchar a Jesús. Jesús cruzó la barca un poco lejos de la costa y pronunció sus palabras. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un labrador tomó y plantó en su cuerpo. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero crece más alto que todos los vegetales y finalmente se convierte en un gran árbol. Y los pájaros vienen y hacen sus nidos en las ramas del árbol de mostaza, y descansen en gran paz y disfrutan con felicidad y alegría. Entonces, ¿la semilla de mostaza de la que Jesús habló en parábolas es la semilla del cielo? Jesucristo del Génesis 3, 15, la luz del mundo, que ahuyenta las tinieblas, es la fuente de vida. Así que hoy, si plantamos la semilla del cielo Jesucristo en nuestros corazones, vamos a querer llamarlo con nuestra boca. Jesús es Cristo. Somos hijos de Dios. Todos los problemas son acabados. Satanás vete. Llenos del Espíritu Santo. Evangelización mundial. Hasta los fines de la tierra. Seremos testigos. El Dios creador que creó todo el mundo con la palabra, creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, y sopló el aliento vivo de Dios, el Espíritu de Cristo, en sus fuerzas nasales. Además, el hombre fue creado como un ser espiritual feliz que siempre está con Dios, conquistando y gobernando este mundo. En el santo séptimo día, el sábado, Dios habló claramente. No comas del árbol de conocimiento del bien y del mal. El día que comas de él, ciertamente morirás. Porque Dios nos dio que no comiéramos del fruto prohibido. Invisible a nuestros ojos, alguien ha traído el vacío caos y oscuridad a esta tierra en la que vivimos. Esto se debe a que el que engaña al mundo entero, la serpiente antigua y el gran dragón llamado Satanás, el diablo, tenía nosotros como objetivo. Es por eso que Dios creó el árbol de bien y del mal, como un dispositivo de memoria para proteger con seguridad nuestras almas de los ataques de Satanás y el diablo. Sin embargo, Adán y Eva fueron engañados por las mentiras de Satanás en Génesis 3, quebrantaron la palabra de Dios y cayeron en pecado y fueron atados por Satanás. En la Biblia, esto se llama el pecado original de Génesis 3. Al final, todas las personas nacidas como descendientes de Adán están atrapadas en el pecado original de Génesis 3. Por eso, nacimos como hijos del diablo, el padre de la mentira en Juan 8.44. Además, no tenemos otra opción que vivir en un estado de destrucción, donde estamos enfermos de mente, espíritu y cuerpo. Y somos arrastrados al infierno según los deseos de la carne. Para resolver todos los problemas humanos, Dios mismo vino a esta tierra en cuerpo humano. Él es Jesucristo, la simienta de la mujer de Génesis 3.15, que aplastó por completo la cabeza de Satanás. Génesis 3.15 Génesis 3.15 La simienta de la mujer, Jesucristo, aplastó completamente la cabeza de Satanás. ¡Ya! En el nombre de Cristo, hay el poder del verdadero Rey, que destruyó las obras del diablo. La autoridad del verdadero sacerdoce, que quitó todos los pecados, maldiciones y desastres. También la autoridad del verdadero profeta, que es el único camino para encontrar a Dios. Entonces, cuando la semilla de la vida de Jesucristo sea plantada en mi alma, comenzaré a vivir de nuevo con el estatus y la autoridad de ser un hijo salvo de Dios. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo está siempre conmigo y me guía cuando recibo a Jesucristo. Ahora, recibo la respuesta a todo lo que oro en el nombre de Jesucristo. También, si echan fuera a los espíritus inmundos que les hablan para no creer en la palabra de Dios, el hombre fuerte que está dentro de ustedes y invocan el nombre de Cristo, vendrá el reino de Dios. Además, como ciudadanos del cielo, los ángeles los protegen donde quiera que van y disfrutarán de la bendición de Emmanuel, quien está con ustedes hasta el fin del mundo. Para disfrutar del reino de Dios, debemos plantar los siete estatus y autoridad como hijos de Dios en nuestra alma. La semilla de mostaza que Jesús comparó con el reino de los cielos hoy es la más pequeña de todas las semillas. Una semilla de mostaza es tan pequeña que parece nada, pero tiene la capacidad de convertirse en un árbol grande y prosperar lo suficiente que las aves aniden y descansen felices. Así que cuando nuestros remanentes planten la semilla del cielo en sus almas y hagan la batalla espiritual en el nombre de Jesucristo para aplastar a la serpiente antigua y la cabeza de Satanás, vendrá el reino de Dios donde disfrutaremos de verdadera felicidad y alegría. Pero hay una cosa que no debemos olvidar. Aplasta la cabeza de Satanás en el nombre de Jesucristo, la simiente de la mujer de Génesis 3.15. Está bien si Satanás te muerde los talones, disfruta de la verdadera felicidad, el descanso y la paz. Este es el secreto para disfrutar del cielo dado por Dios. Satanás es por naturaleza un mentiroso, un afro, un enajenador, un ladrón espiritual que roba, mata y destruye nuestra alma. Por causa del espíritu mentiroso que nos engaña, no podemos tener al Cristo que aplastó la cabeza de Satanás en nuestra alma. Entonces, nunca se deje engañar por los trucos de Satanás y concéntrese en el nombre de Cristo invocando a Cristo. Soy un hijo de Dios que plantó la semilla de Jesucristo. El Cristo que aplastó la cabeza de Satanás está conmigo como el Espíritu Santo. Apártate de mi cuerpo ahora, Satanás, que me trae temor, ansiedad, tristeza, odio, ira y molestia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si luchas así espiritualmente, recibirás la verdadera felicidad que el mundo no puede dar. Así, los bendigo esta semana para que se conviertan en la cumbre espiritual de la misión de la diáspora que continúa la batalla espiritual en el nombre de Cristo. La semilla del cielo plantada en mí y se convierten en maravillosos hijos de Dios para salvar a las 237 naciones. Dios Todopoderoso, gracias por darme a Jesucristo la semilla del cielo para salir del estado de destrucción completa, atrapado por el pecado original de Génesis 3. Gracias por hacerme plantar la semilla en mi espíritu y alma para disfrutar de la verdadera felicidad con la identidad y autoridad de un hijo de Dios. Todos los días pelearé la batalla espiritual para vencerme a mí mismo, al mundo y a Satanás, según la palabra de aplastar la cabeza de la serpiente antigua en el nombre de Jesucristo de Génesis 3.15. Permíteme convertirme en la cumbre espiritual que sueña y me desafía al sueño de la evangelización mundial. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo. Amén.